A través de la iniciativa Educación con Código Abierto, estudiantes, docentes, egresados y miembros de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena participaron en el conversatorio denominado Ante la Coyuntura Nacional, el Fracking Q, liderado por la Facultad de Ingeniería. ¿Qué es el fracking? La palabra fue liderada por los estudiantes, quienes durante las jornadas de aula abierta declaradas por el Consejo Académico de la Alma Mater han compartido diversos puntos de vista sobre asuntos socioeconómicos, ambientales y políticos de Colombia y en esta ocasión hablaron sobre la práctica de extracción de hidrocarburos. Pienso que Colombia de pronto debe apostarle a otro tipo de economía, creo que nos estamos yendo mucho, mucho al extractivismo y ya sabemos que el fracking es un proyecto que se debe tomar con bastante seriedad, no solamente por el tema de los riesgos que pueden existir en esta práctica, sino también la operación, la puesta en mar. Entonces, en un contexto de extractivismo, pues hay todo un efecto económico, social y ambiental que en vez de apoyar a las comunidades, pues lo que hace es el detrimento de su bienestar. Desde mi punto de vista como estudiante de ingeniería electrónica, somos creadores e impulsores de tecnología para la generación de energías renovables y esa siempre será nuestra apuesta. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.